Jajaja 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 Pandi quiere apenar en zárvulas de fueguito Jajaja, me parece bien Hola y bienvenidos fans de la game Soy de todos, estamos aquí en Titan Souls Ehh, un delicioso Juego que Comenzamos hoy, para pasarlo mal Porque este juego está hecho Para pasarlo mal Ya había jugado antes Ya había Ya me he pasado unos Cuantos bosses, hace como Dos años, tres años, no sé Hace bastante me pasé con varios cuantos bosses Y el juego ya lo conocía Pero Ha llegado el momento de hacérmelo de verdad, porque No me lo he hecho de verdad todavía Así pues, vamos allá Titan Souls Que bonito Vale, el control es muy sencillo Rodamos con la B Disparamos con la X Y con la X Y con la X Y con la X Traemos la flecha Eh Vale Vale Vale, momento Que yo si que lo oigo Muy fuerte Lo oigo muy fuerte Tengo los casos al 15% Vale Después de rodar Después de rodar, corre Y siempre que se choca con algo Es muy molesto, porque El control hace como Vale, eso es punto de guardado En teoría Vale Y esto es el Es un Es un boss rush, vale Son todo bosses Es un juego de 2015 Creo yo Y son todo bosses Vale, este parece el fácil, ¿no? Hay que liberar el Mueres de un golpe tú también Y muchas veces el problema es Pillar la flecha después Al volver en teoría Pincha también Pero No, no es algo En lo que en principio confías ¿Ves? Si que pincha Es que se hace más rápidos Vale, ahí está el corazón Vale, cuidado Toma Toma Vale, bien El primero a la primera Vale El facilillo El primero a la primera Vale Vale, a partir de ahora Son, son, son Son todos más complicados Segurísimo, vaya Lo he dicho ya Ya me he pasado unos cuantos Antes sigo aquí Vale, se, se pone el El que hemos pasado Se, como que se guarda También También sobre la Parte superior Da una pista De lo que va a ser Por ejemplo, esto no sé lo que es Vale, ok Ya te he visto Madre de dios Vale, hay que tener En cuenta Vale Vale No, no Son cuatro caídas Y el rayo Hay que pillarle Es muy de tiempos esto Es muy de pillarle En el momento en que vaya a caer En un lugar que tú sepas Que va a estar el ojo Le metes el flechazo Y tiene que estar abierto O sea que no sirve simplemente Un, dos, tres, cuatro Rayo Un, dos, tres, cuatro Rayo Pero muchas veces no estás Dos, tres, cuatro No Tres, cuatro No Vale, no es muy Bueno, a ver Me he equivocado No es muy letal Este tampoco es Muy Monstruoso Pero Es pillar Es un poco azar Porque es pillar el momento En el cual vaya a estar visible A la vez que yo tenga la flecha preparada Ay, vaya No lo he visto El problema es eso que Vas Avanzando Y Vas bien pero Puedes empeorar Puedes llegar a la curva de no progreso Si te quedas enganchado con uno Bueno, por suerte siempre hay Varios Para que si te quedas atascado en uno Puedes irte a otro, eh O sea, nunca hay un solo boss al que puedas ir ¡Ah! ¡Eh! No ha muerto ahí, eh Mmm Pero si le metemos una flecha cuando no está apuntando hacia mí ¿Pasa algo? Ha hecho, ha hecho un rebote extraño Si le metemos una flecha salta y se queda en el centro ¡Ah! 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 Esa consecución de directos lenta Porque me tengo que acostumbrar a esto Es complicado el juego No es moco de pavo Es que siempre pilla donde no estoy yo ¡Ah! ¡Uy! Toma ya Ahí te ha agarrado bien, eh Ahí te ha agarrado duro ¡Ah! 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 Venga va, que se empiecen a complicar ya ¡Ah! ¿Qué es eso de ahí? Una especie de escarabajo Oh, es un cerebro Oh, vale Vale Hay que... ¡Uh! Pero... ¡Ah! A lo mejor la flecha pilla el fuego A lo mejor la flecha se agarra el fuego No, es a la derecha Puede ser Supongo que es la idea, ¿no? Uh, pero entonces... ¡Ah! Casi Ahí estaba bien Ahí estaba muy bien Lo habíamos hecho bien Lo que pasa es que hay que tener rápido... Apuntado rápido Apuntado rápido Ahí estaba bien Ahí estaba bien, vale, vale Si le metemos así esa curva Que... Se queda encima del... Del interruptor Cuando está... Cuando está de rebote Ahí se... Ahí se queda muy bien O sea, si le metemos que venga como por aquí Vale, sí Vale, pero dura muy poco el fuego, eh ¡Opa! Vale, no Mal, 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 mal Mal porque no está pillando... ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Uf! ¡Qué mal! Vale, 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 bien, bien, bien No esperaba que el cerebro Atacase, la verdad O sea que se quedaría como el corazón Vale, esto no vale para mucho en realidad Es como por así, más o menos Ah, no, no lo he hecho bien Casi, pero no Ahí Vale Perfecto Pues van tres ¿Cuántos son? ¿20? ¿30? ¿40? ¿230? No sé, son unos cuantos, bastantes No son pocos Vale, 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 ya lo he visto Pasa que Buah Pasa que Hay que cargar la flecha O sea, no vale con simplemente Si tiene que haber fuerza en la flecha No vale con simplemente tirarla A no ser que estés muy cerca Simplemente darle a la X no hace nada Vale Digo que la gracia es Ya está Venirse un poco a la izquierda Para que cambiase de mano Y tener preparada la flecha Vale, pues Primer mundo Estos ya me los había pasado Pero no me acordaba Pero son muy fáciles Ya estaba hecho al juego Ahora es cuando empieza El verdadero desafío ¿Se abre? Bueno, no hay historias De estos juegos De fantasías Y Shadow of the Colossus Que tanto mola Esto era el tutorial Básicamente Mira, ¿van a ser eso? ¿Eso es grupo de voces? ¿Ocho? ¿Ocho grupos de voces? ¿O cuatro? Va a ser ocho, ¿verdad? No 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 Ala, no quería Van a ser cuatro grupos Yo creo que van a ser cuatro grupos De dos Más o menos en tres horas Te lo haces Eso dice How long to beat Claro En tres horas Si no eres un manta Y no eres muy malo Vale Pues vamos a empezar Vamos a empezar Por, yo que sé Por la Ah, por ahí No sé Vamos a empezar Por delante No sé Es un buen lugar Para empezar Mira, ¿ves? Son Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y tenemos una O sea, ya hay una hecha El orden da igual Porque tu personaje Nunca mejora, ¿eh? Entonces El orden Es el que tú quieras En el que los encuentres La verdad Vamos a ir viendo por aquí Ah ¿Esto es por donde hemos venido? Si no Si, ahí está Ahí está el centro No sé cómo se va más rápido Si girando O corriendo Mira, ahí, ahí Ahí hay cosas Ah, mira ¿Ves? Un guardado Entonces aparecerás aquí Vale A ver Primero Oh, fuck Caballero El azan O algo así Hay que darle la flecha, ¿verdad? Uh, que tira flechas también Va a haber que darle la flecha Está como conectada a él Va a haber que meterle un flechazo a la flecha Ahí está todo Ahí está todo lleno de armadura Jolín, cuantos caminos, ¿no? Es como yo, a lo mejor Mira, se forma Como que te copia, ¿no? Te copia el Guapa Ah, vale Uf, veo el problema De darle en movimiento A un objeto De darle a un objeto En movimiento Con una flecha A no ser que vaya Que esté yendo hacia ti En un momento de transición También creo que En el primer momento Que te la dispara No va a poder ser Va a tener que ser después ¿Sabes? O sea Nada más te la dispara Va a ser imparable Hay que esperar luego, ¿ves? Hay que esperar que se ¡Uf! ¿Son varios? Tiene varias vidas Por hecho, súper bien, ¿eh? ¡Uf! Te la llevaste, güey ¡Ah! Te la tenía que dar Cuando estabas en cadáver ¡Pum! Otro menos Pero el tiempo era mínimo, ¿eh? El tiempo de... Creo que está el micro Un poco alto A ver, vamos a hacer una cosa Es que estoy Todavía sigo probando Eh... El micrófono Para que vaya bien, tío Pero es, es, es Es alucinante No, es alucinante Eh... Vale En teoría voy un poco mejor De... De voz Hola, 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 hola Hola, bien Hola, buenas Hola, buenas Se me ve bien Se me escucha bien Creo que un poco bajo ahora Ahora creo que un poco bajo Ahora creo que un poco bajo Vale Lo vamos a dejar así Y... Y que le peten Vale Otro muerto Mira, ahí está el que falta Bueno, voy Ah Toma Oh, mímico Mímico Vale Mira, va a ser ahí Va a ser ahí, salto, salto Y ahí en el tercer salto se queda con la boca abierta Obviamos que hay que meterle en la boca Pero te aparece encima, eh, Julín Malditos mímicos, tío Dando asco desde el Yigax El problema es que la flecha El primer golpe se lo tienes que dar Y que no te caiga una moneda, ¿sabes? Pum, pum Oh, no le he dado Pues casi Vale, pero el patrón es fácil, eh Parece fácil, eh Pum, pum Y... Si me consigo alejar un poco más Lo tengo bien Pum, pum Y en la tercera hace el giro Y después tira escupe moneda A ver, me gustaría estar... A ver, me gustaría hacerlo distinto Vale, no le he dado Vale Es ahí Es ahí, pero no lo hace siempre a la vez Vale Ponen las monedas Entorpecen Ah, no le he dado Me ha faltado un poco de fuerza El diseño es la leche, eh Ah, no, no, no No es suficiente Me voy a aplastar una al final No, ahí ni siquiera le he dado Me ha dado un loro Ah, no ¿En serio? Tiene que ser antes de que caiga, ¿no? Tiene que ser un poquito antes de que caiga Me ha dado un loro, supongo Por generar un montón de monedas Tiene que ser un poquitín antes de que caiga Va, un logro de dinero No sé qué Cash, no sé cuántos Toma ya Sí, era eso Era justo antes de que cayese Muchos de los bosses Una vez que sabes cómo es Es muy fácil Solo es hacerlo y hacerlo bien Pero la dificultad del juego radica en... No puede dar nada de estas monedas La dificultad del juego radica No es un combate largo Sino en hacerlo en el momento preciso En aprender cómo es Y hacerlo bien Lo cual es... Lo hace bastante bello en realidad Generalmente si lo haces bien Puedes llegar y pegar una flecha y ganar Pero generalmente no lo vas a hacer así Vale, pues esta está hecha, ¿no? Significa eso que hay que seguir dando vueltas Y seguir buscando Es que están grandes El mundo en realidad Mira, ahí puedes... Por ahí se puede subir Creo Por ahí se puede escalar Tuma Jolín Esto es como una zona súper avanzada, ¿no? Que da igual Porque en realidad O sea, no hay zonas avanzadas Cualquier... Cualquier boss es... Vamos a buscar la zona de guardado Y entonces ya Hacemos los que he visto Vale, ves Hay tres Eso es uno No, porque la flecha no pasa A ver, tenemos uno aquí arriba Vamos a hacer el de aquí arriba Bueno, tenemos este Aquí a la izquierda Ah, no Este es el que sube El de izquierda es el de abajo Parece que es una consola Aquí será un atajo Ya verás Para subir arriba No sé dónde lleva esto Ah, una zona de nieve Vamos a hacer primero La de fuego Que me estoy perdiendo Si no llevo un orden No me voy a despistar Vamos a hacer primero el fuego Y luego la nieve Pues acaso guardo No se vaya a no guardar Me toque ir a tunte Vale, cuando suene ese sonido Es que hay boss Julín, chaval Oh, va Vaya, ya está Pensaba que iba a rodar No a lanzarse He cometido un pequeño error De cálculo No, por ahí no Pensaba que iba a rodar No a lanzarse Contra mí Vale, vale, vale O sea Levanta Y cuando cae Se tira Lo bueno También la gracia De este juego Es que todos los bosses Tienen un punto débil Muy marcado Uf, casi Vale, vale, vale Ya te veo El fuego me da a matar A también Probablemente No es difícil Porque el ojo Está como mucho tiempo A la vista Solo tienes que estar Atento A donde te pones O sea Una vez Esquivas el primer golpe Vale Claro Evidentemente Es raro Porque es una esfera Y como siempre Estos movimientos Tridimensionales No se computan bien En tu cabeza Tienes que Es un poco Como todo Es un poco De suerte Y habilidad Para que no te pille Ah, vale, vale, vale Uh, no, no, no Vale Instantáneamente El fuego te mata Instantáneamente Es un problema Pero bueno Mejor saberlo ahora Ush Uh Te la comiste Un momento Vale Cosas del rol Cosas de las bolas de fuego De los magos Hay que Hay que quitar Hay que quitarles manías Vale Está el primero Uh Uh Ay, va Dios Vale Es detrás Uff Vale, vale Uh, wow Vale En ese momento Está cerrado En ese momento La tiene cerrada Se ha quedado atrapado Con la bola Vale Uff No, no la tiene cerrada Uff Pero No la tiene cerrada Es cuando gira Pero Pero Hay varios puntos Donde puedo ver Una apertura De eso va el juego De encontrar una apertura Es que ahí Ahí podría Si no se girara tan rápido Tío Ahí se podría Si no se girara tan rápido Y el problema Es que si pierdes la flecha Estás un poco vendido Por suerte El fuego del suelo No hace nada Yo pensaba que sí Que iba a hacer Ahí hay un agujerito Pequeño Donde podemos intentar Hacerle algo A velocidad Le ganamos Al Mepa No Va a empezar a girar Es que no puedo pillar La flecha No Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Tiene que ser En el giro Tío Me la tengo que jugar En el giro Lo siento tan en el giro Ahí es ahí Es ahí Ahí le hubiese dado Ahí le hubiese dado Te aléjate Si lo intentas atacar No gira Le estoy buscando el culo Pero no gira Ahí Uff Casi Vale va Le he dado las dos veces Justo al lado Aparte la gracia Es buscarle el culo Para que se gire Entonces Creo que empieza el giro Bueno Ahí no estaba Ahí no le veía Asquiera Uff Si te quedas cerca No te pilla Si te lo demás Sabe mal Puede ser una estrategia Quedarse cerquita No Está muy cerca No Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Este es un combate Muy largo Toma ya Es encontrar la puntita Ayudan muchos factores La disposición Y todo esto Espero no chocarme Contra esto Y morirme Ah No Pues te podrías haber comprado Más flechas Chico La verdad Vale Os queda uno Aquí arriba A la derecha Por aquí Por aquí solo está este ¿No? Sí Ah Aquí Esto es la salida Aquí no hay nada Uh Será Digo A lo mejor La cabeza Se ha metido en el cuerpo Pero no ¿Dónde está? Oh Espera Ya lo he visto Ja 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 Fuck Julio Ah Ya te he visto ¿Va a ser ahí? Uf Vale 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 Pero probablemente Sí que sea ahí Cuando absorbe aire Cuando toma aire Eh Ah Tenía la flecha Y yo estaba tirando El slime Vale La pelota es una bomba La pelota sirve como bomba Vale O sea se la traga Y la pelota sirve como bomba Entonces mínimo tenemos que dejarle expulsar una bomba Claro Pero para que suelte una bomba hay que Vale Ya te veo Ya Vale 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 Uf 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 Pero Veo tremendos problemas en esto Eh Que es que el salta hacia atrás Vale Vale Ya ¿Dani? Ha crecido No lo hemos dado bien Hay que hacer esto varias veces Vale Vale es que el problema Oh no Vale 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 O sea el problema es Ese Que Tienes que ponerle la bomba muy cerca El problema es que cuando se ha muerto O sea cuando le hemos dado a la primera Simplemente se ha hecho más grande ¿No? Porque hay que hacer eso dos veces O tres Para que se O se ha hecho más pequeño Ahora no lo sé Ah ya vale es ahí Hay que romperle el cristal Vale Ah mierda La fecha está a otro lado Vale Es facilillo Es facilillo Lo veo fácil Vale Vale Ahí estás Vamos al hielo Se me está dando bastante bien La verdad Bastante mejor de lo que De lo que uno esperaría Eso me pasa por O sea Prometo que eso es lo que jugué Como hace muchos años Cuando me lo compré y tal En cualquier bundle En cualquier cosa de estas Le di pero Me acuerdo que intenté jugar con Con ratón Este juego intenté jugar con ratón Porque no tenía mando Y dije Nada se puede hacer con ratón No no se puede Es imposible 100% No pasé del Del tutorial Es imposible hacerlo con ratón Porque el apuntar es distinto No sé Es muy raro Pero yo en aquellos momentos Era como No tío Mando Eso no Eso no se usa Dark Souls con ratón y teclado El mando no se usa Y Y Y que paso Que madure Me hice un Me hice mayor Conocí las verdades A ver Lo primero en que encontrar El guardado Ahí está Va Espera Ah Ahí está Claro Pasa que no coincide El El tiempo en el que está esto activo Depende de algo Ahí se ha roto Depende de algo El tiempo en el que Sale el pincho Y sale el monstruo Esto me veo Que va a haber que ir encendiendo Las antorchas ¿Verdad? Hasta llegar a Abrir algunas puertas Probablemente Hay que hacer cinco veces Ponga broma No Es que no sale El bicho Ahí estaba muertísimo Estaba atrapado Contra Contra los dos O sea La primera Bien Pero luego Bien Las demás Parece que está Medido todo Ah no Es que Sí Es que La torre Te mueve un montón Ah me he muerto yo Pero es romper Los cinco dientes O A lo mejor es meter Una flecha dentro Y una vez roto Un diente Ya puedes meter La flecha No lo sé Yo les he dado Segundo Rompereros Todos los cinco dientes Ay no me he podido mover Me quedo atrapado Con el monstruo Pero los dientes No rompen flecha ¿No? Al revés La flecha no rompe dientes No creo vaya No O sea Es marearlo un poco Hasta que coincida El rayo Con el Con el pilar Y eso es a la tercera A la tercera Coincide Pero como siempre Que sale La boca Está soplando A ver Paso una cosa Si enciendo el fuego O sea No sé si puedo siquiera No No porque se ha apagado A ver La primera Mira la segunda Y a la tercera Ahora sí que hay que A ver La tercera Mira la primera Después Esta también No Bueno Si que hubiese coincidido Reduce su tiempo De su vida Sube cada menos tiempo Ahora Ahora va a coincidir No Por nada No Ahí coincidía Uy Se ha quedado Ahí un montón Ah Y no le ha dado Te enganchas Con la nariz Si te enganchas Con la nariz Te quedas atrapado Casi Mi idea no es hacérmelo En un directo Eso que quede claro Vale Es la primera La segunda La segunda Ahora sí La tercera ¿Qué me he quedado atrapado? Que se buguea Se buguea Si estás muy cerca Te encierra Muy raro Si enciendes todos los fuegos Pasará algo Seguramente Tercera Me gira Me gira hacia el lado Del que venía Es que tiene como un pequeño delay El rayo Es que no creo que sea tan fácil Como simplemente meterle Una flecha en los agujeros Si no sería muy fácil Sobre todo en cuenta Que hay eso Que tiene cinco dientes No Ah Me he puesto en mal sitio Ahí le dabas otra Opa En serio Ahora van más rápido Ahora salen más rápidos Otro problema Otro problema Es que ahora me pica el brazo Pues me ha picado un mosquito Es lo malo del verano Jolín Es que si te pilla Te mete un meco Ah Me pica Es el verdadero boss El mosquito Hay un logro De este juego Lo sé Lo sé porque En su momento Era el meme Que es pasártelo Sin que te mate Ni una sola vez Bastante bien Si corres No te pilla No Ahí me he movido mal Estamos en malos tiempos Jolín Jolín Chaval Vale Ahora es a la primera Igual Esto no debería cambiar No No cambia Pero claro Ah No le he dado No en un diente Tiene mucha historia Estoy haciendo la X De venirse aquí atrás Malgastar de vez en cuando uno Para quedarte aquí atrás Vale No he saltado O sea No he girado Por culpa mía Pica Tintirintirintintin Aquí parece que hay otro camino Ah Le he dado en el medio Casi Esta No Esta tampoco Esta tampoco Esta Me ha empujado Jolín Es que no coincide Ahí Ahí casi Calculo mal Donde va a tirar El rayo Uff Estos ya son Los Los complicados Este es complicado De darle Pero como el movimiento Depende de que De un ataque O sea Como el daño Que tu le hagas Depende de un ataque Ahí vas Uff No 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 El viento Tío El viento Es demasiado fuerte Te deja O sea Te deja parado En el sitio Entonces el rayo Te come Es mejor Si puedes Apuntar Darle a las esquinas Primero Tuma ¿Cómo te has quedado Con esa? Si no hubiese muerto Me he enganchado Con la nariz Otra vez Tampoco te puedes Pegar a él Pero yo lo he hecho Muy bien Jolín Ahora lo he hecho fatal No Aquí no le voy a dar Así Toma Dos le quedan Dos le quedan Centro Y izquierda No Uff Que suerte Que ha rebotado Queda al centro Debería ser el más fácil De golpear Vale Vale Es que Ahora tiene un Este muy Malo Vamos Uff Ni cerca Pero No 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 Vamos No Parece muy mal Aparece poco Y sopla mucho No No Ahora Va a ser ahora Vamos Uff Que rico ¿Y ahora qué? Y Que se ha quedado Que se ha quedado Para la flecha Si que hay que colarse La verdad Hay que colárselo En los agujeros Entonces basta Con un agujero ¿En serio? Se ha quedado Enganchada la flecha También Me parece muy injusto Hay un punto ahí Cerca de su nariz Donde todo se queda enganchado Pues vale Con meterle En el medio No creo ¿Verdad? ¿En serio? Y yo aquí Perdiendo el tiempo ¿Sabes? Y yo aquí Perdiendo el tiempo Pues ya está Siguiente Izquierda Izquierda y derecha Oh Esto no es boss Oh, esto es otra zona Vale, pues no vamos a ir aún Parece otra zona Ah, aquí es Ah, aquí es Toma Yeti Vale ¿Lo has visto? ¿Adivinad cuál es el punto débil? Es el culete Vale, cuando pega el salto Pega el salto Cae al suelo Ahí, a ver si le podemos encontrar Ahí un punto flaco Es el culete Vale Vale, 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 vale Te apartas Y cuando cae el rebote Se quedará mirando Por un momento Hacia adelante Y ahí le podemos dar el culo Guay, ya lo tengo Chaval Ya está hecho La skin de Cuando la skin de José Me era un Yeti Casi Uf Uf Vale, vale, vale Vale Eh, no Vale O sea, tiene que ser Que cuando venga por mí Lo esté ya esquivando Y luego tenga tiempo De ponerme detrás Porque si le esquivo Con un rodar Me quedo delante O sea, me quedo al otro lado Así Ah, vale, vale, vale Casi, casi, casi Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y si ruedo hacia atrás Es que ya lo tengo Es que ya Lo estoy viendo ya Si me quedo muy cerca Le mato Con solo darle a la X Porque la flecha sale como Uf Ya está Esto es fácil No Oh, uf Uf, 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 uf Era así, es así, es así Es así He rodado mal Pero es así He rodado mal Pero es así Lo veo, lo veo, lo veo Es así Le veo mucho olor a eso Hay como un camino secreto Por ahí arriba, ¿no? Uf, casi Es así, es así, es así Vale Como O sea, como cuando viene hacia mí Puedo caminar Lo que puedo hacer es rodar Para ponerme justo Donde él Detrás de donde él va a caer Entre él y la pared Pero es una cosa De tiempo Casi milimetrado Por suerte Tanto las bolas como el giro Lo puedo hacer simplemente caminando Así, 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 así Así pero bien Así pero en el punto exacto En el cual Él Caiga Si es un poco antes Le das a él Como bola No como culo Su punto de vida Es el culo Bastante A ver Por aquí Y hacemos Opa Uf, es así Es así, segurísimo Que se puede Pero no estoy andando En el momento Seguro lo estoy andando Un poco antes O sea, no lo veo Pasa tan rápido Que no veo exactamente Si estoy andando antes o después Pero Jolín Va tan rápido Ah Creo que le doy después O le doy después O no le doy O le estoy andando en la pierna Y no en el culo Uf Ahí, ahí, ahí Ahí arriesgo demasiado A ver Que puedes ir caminando Sin mucha prisa Pero tampoco Mucho, ¿sabes? Uuuh, te la di En el izquierdo además En el mollete izquierdo El que duele Hombre, realmente Dolería si te dais En el centro Pero bueno Está muerto El tío tiene aquí Su cuevita Y todo, ¿eh? Con sus orines De yeti Y todo esto Tiene que ser una mierda Convivir con Antiguos Señores de De roca Siendo un yeti Vale, pero aquí Habíamos dicho que no había nada Lo vas a encender ya Vale, ¿ves? Para abrir esa puerta ¿Ves? Ya digo A lo mejor sale el boss Oh, ¿en serio? Oh, oh No me gusta, ¿eh? Uf La cola Ah, no esperaba Que rompiera También este Uf Como te he puesto Es que es cosa de Ha sido suerte Ha sido suerte Ha sido suerte Ha habido suerte Sin suerte No lo hubiese hecho Tan bien En esta Buenas Hostia Bigotillos Don bigotones Ya me pasa el Witcher Por eso estoy en esto Ahora Ya me terminé El brujero Vale, pues nos vamos de aquí Hop Hop En este juego también puedes contar las muertes Llevo 880 Es bastante fácil morir ¿Dónde estamos ahora? 80 muertes A ver, lo he dicho al azar Pero Mueres de un O sea, todo te mata de un golpe No se puede adelantar el directo ¿No? ¿A qué te refieres con adelantar el directo? ¿Sol? Ah, que me mato Avanzarlo Hombre, pues es un directo Así que No Ah, ya hemos llegado Hemos vuelto ¿Verdad? Este es el principio Adelantar Adelantar un directo Va como en contra Del concepto de directo ¿No? Into the fire Ah, ya está Esto no es un vídeo A YouTube No Es un directo de Twitch Estás en Twitch Estás en Twitch No en YouTube ¿No? ¿Verdad? O sea, no estoy loco yo Estás en Twitch No No estás en YouTube Me pone que el vídeo Dura tres horas No es Entonces estás mirando otra cosa Estás mirando otra cosa Pero no, esto no es un vídeo Esto es un vídeo Esto es un vídeo O sea Estoy hablando contigo No puede ser un vídeo A no ser que me grabase Hablando conmigo en el pasado No está viendo un directo entonces Pero 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 ¿Cómo puedo? Vamos a ver Estoy hablando con Con él o ella O lo que sea No puede ser un directo O sea, no puede ser un vídeo Ojalá me hubiese grabado un vídeo Hace un montón Sabiendo que Que esta persona Iba a venir ¡Ah! Ya te he visto Julio ¿Quién ha roto la Matrix? A no ser Que venga del pasado No, que venga del futuro Para ver el propio vídeo Vale, veo el problema Vale No Es que El problema es que O sea Entre todos los problemas Que tenemos Entre todos los problemas Que tenemos Está que la La mano Julio Chaval Que la mano Utiliza la misma mano Si no te has Movido lo suficientemente rápido Ahora Ah, lo hubiese hecho bien ahí Espero que alguien No sea yo Podría llamar a Alberto Hostia, Alberto Nada Bigotillo es mejor ¡Ah! Ahí está Ahí, ahí, ahí Fuck Ahí se vuelve loco No Ahora me voy a usar la misma mano Ah, no Julio Chaval Ahí viene a buscar, eh No Esa mano no Ahí, ahí Esa sí Esa sí No, claro que no Si las intercambias Estás jodido Si intercambias Las manos Mal Voy a por palomitas Ya está El típico chiste Voy a por palomitas Porque vas a tardar Un montón Esto está hecho Enseguida Pero es que va A todo ¿Jugarás Fortnite? No Lo siento No soy un streamer de Fortnite Nunca lo voy a hacer Lo fuimos Jugamos al Fortnite Terminó No Tal como vi No se fue De hecho Lo que quiero ver Lo que quiero ver ¡Aaah! No. No. No, va a usar la misma mano. No, fatal. ¡Mi flecha! ¡Ay, mi flecha! Ley, me da perecer la autoescuela. Ve tú por mí y haces resumen. Yo estoy contigo antiguo porque me han de cambiar el nuevo y hubo los problemas de tener demasiados espacios. La autoescuela... Es un bendito asco. Yo suspendí el teórico dos veces. ¡Ay! ¡Ay, me la he comido! Pero es que no hay tiempo para meterle. Las manos son muy rápidas. ¡Ay! Por medio píxel. A ver. Qué guay suspender dos veces. Bastante horrible. De 8 a 9 de la tarde. Te he dicho que yo iba una hora y el resto... O sea, y la hora me la pasaba... ¡Ah! Haciendo exámenes. Has copiado media conversación. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Son tres. ¿Qué pasa si intercambias manos? No puedo porque si yo estoy en el lado derecho, me atacará la mano derecha. Y... Bueno, a ver. Espejo, ¿vale? Si estoy en el lado derecho, me ataca la mano de la parte derecha. Y si yo mando la mano a la parte derecha, a la parte izquierda, pero me voy a la parte derecha, se va a levantar y va a ir. El problema es meterle el flechazo en cuanto la segunda mano engancha el pilar. Esto no vale para nada. El lore es meterle el flechazo en cuanto sepa que la mano va a enganchar. Porque si no es que está todo el rato metiendo. Joder, con el láser. No mandéis enlaces raros. ¡Ah! Ahí te va. ¡Uy! Casi. O sea, de casi nada. ¡Ahí! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Da mucho miedo quedarse parado en la plataforma. ¡Ay! Es que tarda encima. O sea, no, 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 no es nada más terminar. ¡Ah! Soy yo que está costando mucho el rato. Me dice que Pokémon esto. Pokémon no es difícil. Pokémon es... Bueno, no sé. Ah, casi. No. No, 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 no. No era suficiente, no era suficiente. Ahí ya es apuntar bien. La pregunta es, ¿le puedo meter el... Si no le puedo meter la flecha mientras está el láser, no tenemos nada que hacer. Si no le puedo meter la flecha mientras está el láser, no tengo nada que hacer. No. No, no esperaba eso. No. Cambia de juego que esto va para rato. Creo que no entiendes el concepto de cómo funcionan estos streamings. Estos streamings funcionan en el que yo juego a algo hasta que me lo paso. Sea... Eso el número de las que sea. ¡Ah, la mano! El juego no se cambia hasta que esto haya terminado. Joder, Samuel. ¿Cuándo juegas FIFA? Nunca. Ah, ¿cuándo juegues FIFA? Nunca jugaré FIFA. Tengo horribles noticias para ti. Joder. No voy a jugar ni Fortnite. O sea, yo no juego ni Fortnite, ni FIFA, ni... Y probablemente muy pocos de los juegos que... Que uno podría pensar. Además, FIFA tiene una fecha de caducidad muy clara y es al año siguiente. FIFA termina cuando sale el siguiente. No te muevas, mano. Joder. Tienes que meterle la flecha en el intercambio de manos, eh. No... Joder. Joder. Te paras el nuevo juego, Esponja. Sé cuál es. El Battle of Bikini Bottom. Pues no tengo intención en principio. Pero a lo mejor sí. No lo sé. No sé lo que voy a pasarme a continuación. Ahora estamos Titan Souls. Mañana... Puede que sea el mundo. Joder, chaval. Le doy historia a... Cae el puño, gira. Si haces así. Si estás muy cerca... Si nos acercamos muchísimo y lo hacemos en el momento en que lo esté abriendo, lo podemos hacer. Puño. Vale, vale. Ahí. Puño. En ese puño hay que girar. En ese puño hay que girar. Y entonces acto seguido disparamos. Si giramos lo suficientemente cerca como para quedarnos delante del corazón, no hace falta cargar mucho la flecha. Hay que rodar ahí. Me voy a pasar este Dragon Ball Z acá, Karo. No, no me gusta Dragon Ball Z. Y es muy largo. No he visto la serie, así que no soy el público objetivo. Pero bueno, ¿qué haces con esa mano aquí? ¡Uf! Es así. Casi lo tengo, tío. Ahí lo he hecho muy bien. ¡Uf! No. No me ha valido esta. Prueba que hay que acertar cuando hagas eso. Siempre te comes el rayo. No, pues sí lo he hecho bien. Pero... Sí lo he hecho bien, pero... Pero no le he dado. Hay que apuntar. No te gusta nada lo que me gusta a mí. Lo siento. Mis gustos son una basura. Esto es fácil ahora. ¡Pum! ¡Vaya! O sea, haces... ¡Pum! ¡Pum! Yo le haría el segundo puño, tío. ¡Ay! ¿Me da tiempo? Sí. Puño uno. ¡Ay! No puedo... Los puños hay que rodarlos. Corriendo no lo... Corriendo no lo saltas. No. ¡Uf! ¡No! Uno. Pero bueno... ¿De qué va el juego, voy? Eso es una historia bastante graciosa. Uno. Dos. ¡Uy! ¡Pero se ha enterado! ¡Qué manera de mentir! El Void es el peor juego del universo. A mi parecer. Me lo dejé a medias y por eso... No. He lucho mal. No me da. ¡Ah! Es que esta... Cierro todo el rato con la misma. ¡Ah! No puedo girar ahí. ¿Puede alguien mirarme el speedrun de este juego y decirme si lo estoy haciendo bien? ¡Ah! No. ¿Tienes que sin a Zuma Eleven? Sí. Sé lo que... Sé que son muchas cosas. No. Si sublas así no te da tiempo. Tienes que rodar hacia la izquierda. No. ¡Ah! ¿Te pasaría su juego o no? O sea, piensa una cosa. Si un juego dura más de cinco horas... Probablemente no me lo pase. Ese es mi criterio. Muchas veces. No. ¡Uh! He visto una cosita. No. Ahí me la he comido. He visto una cosita. La mano de izquierda no ha llegado a pegarme. Me ha matado la otra, pero la izquierda no ha llegado a pegarme. Bigotillo, si estás escuchándome, puedes mirarme el speedrun de este juego y decirme si lo estoy haciendo bien. O sea, si es así. Si hay que darle en ese margen. Oh, no lo hagas. Ya lo he matado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No confiabais. Y fracasasteis. ¿Qué pasó cuando no confiasteis? Que fracasasteis. Vale, ya sé cómo es. ¡Ja, ja, ja, ja! No confiasteis y fracasasteis. ¿Esto es el final del juego? ¡Ay, mi madre! Se han hecho falta 14 tries. ¡Ay, mi madre! ¡Oh, no! ¡Lol! ¡Ah! ¡Honey! ¿En serio? ¡Que me ha robado la fecha! Veo ciertos problemas en esto. Pero este es el final del juego. O sea, no me he pasado todos los bosses. Tiene que haber más bosses. Joder, chaval. Anda, mira. Si te has metido al Discord. Sol. ¡Ja, ja, ja! Nadie dice nada nunca en ese Discord. Bien, bien. Bienvenido. Continuas jugando una hora, ¿no? Cada hora y media. Un R23 no puede ser el final del juego. Pues el final del juego son tres horas o así. Así que a no ser que este desgraciado en realidad cueste las dos horas y pico que me quedan. Pero bueno. ¡Que no me roben la flet! ¿Cómo se hace este tío? No veo un patrón. Ah, que me la roba. Es que me la roba, tío. Tendrías que pegarle con la flecha. No me digas, Sherlock. Es una buena idea. Sí, pero que cuando le doy con la flecha desaparece. O sea, se va a otro sitio. Tendrías que le pegaré a él cuando te la envía. Cuando me está disparando. Pero no le puedo ganar en una carrera de flechas. Además, como que falla. Te aviso, Sol, que he visto que te has metido en el Discord. Ahí no habla ni Dios nunca, ¿eh? O sea, no esperes nada de ese Discord. No lo usamos. ¡Ah! Es que la vuelta. ¿Ahí a la vueltecita? Ahí puede haber algo. Interesante. ¿Y si te abrazo? Ah, no. No existes. ¡Ay! Vale, le he cagado bastante ahí. Es que a lo mejor es cuando me roba la flecha o algo así. Joder, chaval. Creo que sí es el final boss. Pues entonces puedes llegar al final boss sin haber matado un montón de bosses. A ver, se llama el Titan Soul, así que... Tiene pinta, ¿no? Joder. Te la tiras. ¿Dónde vas a ir, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero qué hago yo con este señor? Joder, chaval. Me estoy viendo el vídeo por si en algún momento necesitas ayuda. A ver, de momento lo quiero intentar yo. A ver si me la apaño. De momento es muy raro. O sea, no le puedo disparar. ¡Ay! Ven, me la ha robado. Lo he desbloqueado. A collision of souls. ¿Por qué han chocado las dos flechas? Eso es un logro como super guay. ¿Con qué mando juegas? Con el Steam Controller. Por ejemplo. Vale, ha habido un momento en el que sí que ha estado como parado. ¿Cuando traes su flecha? ¿Cuando traes su flecha? ¿Cuándo traes su flecha? Ahí. Sí, cuando traes su flecha. Ha habido, ha habido... Ha habido toque, ha habido toque. Ha habido toquecito cuando traes su flecha. ¡Uh! Ha habido toque, ha habido toque. Ahí toque, ahí toque, ahí toque. Tiene que ser algo así. Es que... Espirra este boss es hacer unos movimientos torrados y milimétricos para que el boss haga lo que tú quieres que haga y ganarle. Eso no va a pasar. Puedes mirar a una persona normal que se lo pase. O sea, no voy a ponerme a hacer espirran. ¿Qué hace? Hostia, el espirra me muero, tú. Joder. Cinco euros al que me conté. A ver, sol de nuevo. O sea, por cierto, te voy a poner el rol del cuarto círculo. De nuevo, no esperes que nadie diga absolutamente nada por ese Discord porque no vale para absolutamente nada. Solo vale para apañarnos, o sea, para jugar. Me ha robado. Ha vuelto a pasar, es que han chocado las flechas. Pero me la sigue robando. Que no me robes la flecha. ¿Puedo atraer? ¿Puedo atraer su flecha? Mientras la está atrayendo a él, dispara a él. O sea, la está atrayendo a él, disparale. Era lo lógico, ¿no? Pasa que se acerca. O sea, él no la atrae. Él se acerca a por ella. A no ser que esté muy lejos. Pero aún así, ¿has visto? Que ha hecho una cosa rara. Tienes que estar cerca. Pero ha hecho una cosa rara. O sea, le he dado, pero no ha funcionado. No, es que se llega a él. Uy. ¿Ves? Ha usado mi flecha. Es que no sé si es después de haber este P. Ahí si te fijas... Hace un TP y sale como distinto. Sí, sale uno como yo. Pero en morado. Pero loco, ¿cómo le voy a dar ahí? O sea, ¿cómo le voy a dar... A una cosa que aparece, no sé yo... Dónde yo... Dónde le da la gana? Pero bueno. No. ¿Cómo voy a saber yo eso dónde lo hace? Vale, ya lo he visto. Ok, ya lo he visto. Ya lo he visto, ya lo he visto. Pero como le... Ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto. O sea, cuando haga el TP... Vale, el tío dispara la flecha. Vale, 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 vale. Ya sé por qué los speedrunners lo leen. El tío dispara la flecha. Camina un poco. Hay que cargar el momento en que se juntan. Sí, hombre. Ya me estás diciendo el momento. Que hay que darle el momento en que se juntan. No, pero el tío... Ahora debería hacer... ¡Oh! Ahora, ¿ves? Hace ahí un... Es que no puedo agarrar ni flecha una vez. La ha fastidiado, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Pues, o sea, la segunda le da la gana. Pero que bueno. A veces ni se hace TP. ¡Uy! Ahí. ¡Qué rico eso! ¡Uy! No sé qué está pasando. ¿Cómo me ha podido dar eso? ¡Ah! Que si yo atraigo mi flecha, también atraigo la suya. Y la suya me revienta. Perfecto. Increíble. Joder. Joder. Que con los rayitos encima... No encuentro el... 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 El momento de... A lo mejor me busco esos movimientos ultra específicos de speedrunner, ¿eh? ¡Ah! Joder, chaval. Tenemos la mecánica. No, no la tengo. O sea, el momento... Es darle cuando es... Es humano. Cuando se separa él y luego el alma va por él. Pero jolín, chaval. Sí, pero aún no he visto un momento en que eso sea posible. Posible. Jorín. ¿Sabes? Lo hace cuando le da la gana. Lo de... Hacerse humano lo hace cuando le da la gana. Al principio nunca lo hace. Jorín, me da contra nada. Al principio nunca lo hace. Luego espera y luego lo hace. Ahora lo va a hacer. ¡Uy! ¡Haya habido! ¡Haya habido! ¡Haya habido! ¡Haya habido! Una... Vamos a ver. Espera, voy a verlo en YouTube. Titan Soul. How to the field. How to beat the soul. A ver. Sí, que está dando enlace. Espera, espera, espera. El 19 de agosto te suscribas a tu canal. Lo agradecería mucho. At the start of the fight, just wait to hear the sound of the boss drawing his arrow and then die. He'll retrieve his arrow and then he'll try to shoot you again. Right after he shoots that second arrow... ¿Vale? ¿Lo he visto? ¿Es algo posible? Vamos a intentarlo. O sea... Sí, básicamente se trata en encontrar los puntos en los cuales esto va a ocurrir. Ahora la recupera. Me disparará. Y se viene y se... Vale, 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 vale. ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, 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 vale. Uff, a ver Vale No lo tenemos en la posición adecuada No, no, no Al principio lo he hecho bien Pero se van Se va a sitios muy concretos Ahora la traerá Intenta dispararme Y justo después aparece de abajo Neat Que limpito, eh Que limpito Que limpito, chaval Me podéis hacer clip de eso Es que ha sido muy bonito Me podéis hacer clip, porfa Ya está Me he dejado voces seguro ¿Cuántos años tienes? Eso no se pregunta una señorita Pero bueno Pero bueno, ya está ¿Cómo se hace clips? Eh... Hay un botón Que pone capturar o algo así Es una caqueta, creo No puedo saltar esto Es que ya no llegáis Si no lo habéis hecho ya Es cosa de hacerlo 60 segundos después Es que la lástima Como lo quieras que te denuncie Por Mira, 134 muertes No me aparece No sé 14 muertos 134 muertes Hay algo más Hay algo más, ¿verdad? Hay algo más Por supuesto Creo que hay más bosses Se ve que hay un true ending Vale, vale, vale Vamos a hacerlo Me imagino que tendría que matar Más De los enemigos O sea, no los he matado a todos Porque sé que hay uno que es una planta Y la planta no la he visto O sea, que a la fuerza Me he dejado enemigos Lo que pasa es que como me ha dejado pasar Yo he pasado Pues vamos a hacer Claro, hombre Con el true ending Seguramente así que sean Tres horas o más Eh, pero ha estado neat, ¿eh? Ese flechacito Le he dado además Creo que en mitad del teletransporte Así que Claro, es que me ha mandado aquí Tú te lo esperabas Yo tampoco Y mi gato se lo esperaba No confiáis No confiáis No confiáis en mi poder No confiáis en el poder De alguien que se ha pasado Sekiro Y Todos los souls Menos el Bloodborne Porque es un desgraciado Sin Play 4 A ver Claro, me falta la derecha Porque he ido por la izquierda Pero no a la derecha O al revés A ver, no sé Podemos dar una No, creo que sí Creo que he ido por aquí Podemos dar una vuelta Por el mapa Y ya está Oh, ves Que hay otra Zona Jolín Ya estamos Pero bueno Eso es un sol Parece un sol A ver ya Si ya hemos matado Al Mira, ahí está la planta Jolín Calla, coño Que lo he guardado Es aquí A ver si me voy vistiendo Para llamar a todos La primera vez 8 ¿Qué hora es? Madre de Dios O sea, 7 y cuarto Qué tarde A ver, empezó el directo Tarde Porque he grabado Final Fantasy 8 Pero aquí no me da, ¿no? Con todo eso Tan lejos no llega Esta la boca ¡Eh! Ahí te estoy dando ¡Que se le ha quedado enganchada! ¡Que me den la flecha! Ah, casi ¡Ay, no! ¡Ah! He visto el clip ¡Ah! Calla, hombre ¡Oh! ¡Oh! Dios, que asco O sea, hay que hacerlo dos veces ¡Ah, no! Ya veo el problema Vale Ahora veo el clip De hecho, aquí Muchas gracias, Sol Eres un Sol Gracias Salva City Media Los peores sitios Pero cuánta peña va tu autoescuela Que la miráramos 5 A la vez O sea ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Somos 22 por la tarde Madre de Dios Con perdón Y con todo el respeto al mundo Que panda de mataos Pero si La autoescuela es hacerte Testo online O sea No hay falta atender Te lees el libro Muchas veces Y lo haces bien Yo suspendí porque soy imbécil Pero bueno Si lo conduciré O sea El teórico Por suerte para ti No te va a valer para nada Pero bueno Ahora os ativo Me estáis escribiendo Y lo agradezco mucho Pero ahora mismo ¡Ay! Que me muero ¿Quieres que te haga clic Siempre que me lo pidas? Lo que pasa es que Por eso es muy bueno Literal No me he ido a hacer El tema del libro Y cuando voy a atender Lo aprobé Te coges el libro Te lo lees Te bajas la aplicación Y haces Haces infinitos test Todos Te aprende las preguntas De memoria Y apruebas Porque son iguales En todo el país Sí, vale Sí Si yo O sea Solo pido clips Cuando pasan cosas Realmente guays No, pero O sea A ver Disculpame Es verdad Lo he hecho mal Si hay algo O sea Si hay algo muy asqueroso Es una persona que te dice No te preocupes Que es muy fácil No sé qué Lo sé Lo sé por qué No te preocupes No, o sea Olvida todo lo que te he dicho Vívelo tú mismo Lo digo porque a mí me daba mucha rabia Cuando yo suspendía a todo el mundo Ah, es muy fácil Tú tenías los test Tú no sé qué Así que me vas a perdonar Que haya hecho esto He caído En la bajeza Voy a hacerme grande Y todo Para poder decirte claramente Que lo siento mucho Por lo que he hecho Nunca dejes que nadie Te diga Cómo se hace un test de autoescuela Porque es una situación Que tienes que gestionarte tú solo Nunca dejes que nadie Te Te diga cómo gestionarte Tus test de autoescuela Ahora me has metido más presión ¿Por qué? ¿Presión de qué? Va a ser por aquí, ¿verdad? Ah, pero bueno Qué hijo de puta Me hace como Me hace gracia O sea, me mola Que todo el mundo Todo el mundo Al final Acaba Acaba poniéndome el este de Levi Levi Porque si Levi a 3 es muy largo Entonces Levi Y si has visto Shinjeki Pues mola más ¿Qué eres tú? Dios, qué asco Pero bueno ¿Sabes lo Lo monstruoso Que son los hongos? Por cierto Una cosa No puedo mirar No Los hongos son Como una cosa Súper Rara De la naturaleza Que los mayores Biólogos No lo entienden Yo me puse sol Por un personaje ¿Cuál? ¿Lo conozco? Puede ser que sí Vale Madre de Dios Qué animal Lo peor de esto Pues es llegar A ellos Bueno Que te vaya bien Bigotillos Disfruta de De la autoescuela Y nunca dejes que nadie Te diga Cómo se hacen Los tres de autoescuela No estamos haciendo Pero bueno Que las rosas Te vienen arriba A ver que vea el clip Quiero verlo Ahora la traerá Intenta dispararme Y justo después Aparece de abajo Me ha hecho daño A mí Y todo Sol Die Star No sé quién es Vale Su rotación No tiene nada que ver Con Su rotación Es indiferente A mi posición Su rotación Es indiferente A mi posición Su rotación Depende O sea Siempre rota igual Entonces podemos pillar Un buen punto En el cual darle Cuando caiga Porque sabemos En qué momento Va a estar En cada caída Se puede hacer A no ser que empiece Aleatorio En cuyo caso Se acabó Estamos yendo Al revés Para hacerlo bien Tendría que Ahí estás Hostia pues va a ser una mierda Porque el 19 de agosto No estaré aquí Así que no podré hacer directo Para que te suscribas Lo siento No te permito Darme dinero Con las suscripciones Tengo un pequeño problema Es que tenemos Muy pocas Pero por aquí Pero por aquí sí que he ido Por aquí está el hielo ¿No? ¿No? He ido por ahí arriba No sé dónde estoy yendo Opa Vale Aquí hay dos más Eso es un bloque Opa Va a ser detrás Vaya Uf Que cerca le ha pasado Va a ser cuando vuelva Vale Pero es suponiendo Un poco ¿Eh? Toma Paliza Estando como estamos La verdad es que me molestaría No acabarme el video En juego en un solo directo Oh Ah Que raro Espera Esto es una salida Esto no es un boss Zeta se muere Por una flecha Esto va a ser Esto es la siguiente zona Entonces no he matado Todavía al boss De la derecha Vale Pero bueno Son zonas nuevas Zonas que no hemos visto Que es lo que buscamos Así que bien Ah Son unas escaleras Vas en las tumbas ¿Verdad? Tiene que ser eso Pero como llego ahí Voy un momento al servicio Y ahora lo Lo pienso mejor Ahora vuelvo Os dejo con la ilusión Del croma De que ya no he estado Tiene que ser Adiós Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Gracias. Nunca me silencio el micrófono. ¿Cómo se hace esto? No hay una puerta aquí, ni nada. Se hemos venido por ahí. Está esto y la salida. O sea, a ver, está esto, pero esto no... No hay más que las escaleras. Y diría, es por ahí, ¿no? Ahí se ve un... A ver. Si vuelvo un poco atrás, porque creo que por ahí arriba he estado. Si ves, yo he venido de arriba. Uy, a ver. Espera. Aquí esto es un desgracia. Hay que poner el croma así por encima y todo esto. y alisar un poco. Ahí están las tumbas. Y aquí está esto. Pues era muy raro que fuese por aquí, ¿no? O sea... Esto ya lo hemos hecho. Sí. A ver. Voy a buscarlo. Seguramente hay... Quitan... Souls map. Solamente hay un mapa. Mira, hay un mapa, sí. ¿Va a ser por la cueva? Vaya, es un vídeo de YouTube. Sin rodar, tú. Esto se lo pasa sin rodar. A ver... Espera. Mira, sí. O sea, ha ido por donde he ido yo. Sin rodar y sin correr, tú. Qué desgraciado. Ah, pues sí. Simplemente es llegar por allí. Es que no he ido por ahí para pensar que era otra zona. Sí, sí. Pues simplemente es encontrarlo. Vale. Eh, ahí. O sea, sí, está un poco escondido, pero yo qué sé. O sea, es verdad que en realidad no era por... O sea, no... Ahí no hay nada, entonces... No iba a ser ahí. Sin rodar. Y gente no se lo ha pasado. O sea, claro. Alguien lo habrá hecho. Si el logro existe, alguien se lo ha pasado. El logro haces eso sin que te maten. Has encontrado lo que... Lo que buscabas. Has matado al segundo dios. Aquel que tocó mi... Tocó. Aquel que tomó mi sitio. Y creó a los cuatro guardianes. El resto de los titanes, aquí... Crecieron de las almas perdidas. Algunos eran como tú, humano. ¿Lakedes compartían? Tu deseo de matar. No sé qué es Laked. Simplemente era encontrarle. Ya está. Qué guapo el diseño. ¿Y cómo sé cuándo tengo todas? Ahora hay que volver. O sea, cómo sé cuándo puedo ir al boss final. No lo sé. O sea, yo voy a seguir buscando, claramente. Pero... Que en algún momento tendrá que haber un... Un... Ya no quedan más. Un momento en que sigan... Ya está. Sábado. Otra cosa. Los podría haber contado. Y así saber... Vamos a ver. Vale. Vale. Ahora a la izquierda está la zona de fuego y luego la de hielo, que ya las hemos visitado. Así que de momento no vamos a ir por ahí. Y si volvemos al núcleo y a la izquierda, ahí puede haber cosas que ahí no hemos ido. Ese es el centro. Este es el centro. Arriba está el bosque. No, espera, no. Este es el centro. Esta es la parte de esta izquierda que he dicho. O sea, esto es abajo. Esto es la parte de abajo. Entonces, si volvemos al núcleo, vamos a ir hacia la izquierda. Aquí a la derecha está el bosque. Este es el centro. Si esto se marcara de alguna manera. Y por la derecha creo que no hemos ido. Pues no. Por aquí no hemos ido. Por aquí hemos venido desde el fuego. Desde el hielo. O sea, esta es la salida. Entonces ya hemos estado aquí. Sí, porque como que hemos dado la vuelta entera. Pero no había hecho esos dos centros. Es que decía que esto no sonaba. Abajo a la izquierda. Ah, no se puede bajar por aquí. Ahí hay un camino. Espera, pero esto lo he hecho ya. Pero por aquí hemos ido al fuego. Claro. ¿Ya está entonces? ¿Ya está entonces? Sí, porque esto es abajo. Es que he hecho de los cuatro guardianes. No, pero esto está hecho ya. Que eran el calavera. El calavera. El tocho de arriba del todo. Por abajo. Eh, aquí abajo. Ah, aquí abajo no hay nada. A estos los hemos matado a todos, creo ya. Creo ya está todo, tío. Vamos a mirar un momento. Vamos a mirar de nuevo el mapa. Vamos a mirar de nuevo el mapa. Espera, espera, espera. Lo he mirado en YouTube directamente. Este vídeo de 24 minutos se hace todos los bosses. A ver. El rey slime. El ojo cubo. El cerebro. El cerebro. El goliad. El cofre. El caballero. La cabeza esta. El viejales. Esto es la seta, ¿no? Esto es la seta. La planta. El trozo este de los dientes. El yeti. Esto es el dragón. Este es el eléctrico. Este es el slime de fuego. La pedrolo. La cadávera con pinchos. El señor. Ah, sí. Y ya está. Hay que ir al final ahora. Uy, me he hecho spoiler del bot final. Vale, sí. Pues hay que ir al final. O sea. Sí. Ya está. En teoría ahora me desbloquea el final. De verdad. Así se ir. Sí. Que ya de verdad es un boss. Pues fíjate tú que yo pensaba que este me iba a llevar varios directos. Pero oye, si nos hacemos un jueguito de estos que me subo yo de vez en cuando de un solo vídeo. Increíble. Puedo empezar a subir a otra cosa. Puedo escoger otro juego para jugar. Probablemente el Sinner. Uf, ahora tengo ganas del Sinner. Quiero acabar el Nomás Sky. De una vez. Pero depende de Brian. Tengo que acabar el Sunshine. Pero me da una pereza tremenda. Porque me queda solo... Una estrella y el boss. Pero me da pereza tremenda. Depende de la hora. A lo mejor me acabo el Sunshine ahora, eh. No creo. Nada, se las 8. Undertale. Ostras, pues tengo el Undertale pendiente. Y nunca me lo he hecho. Nunca me he pasado el Undertale. Es el momento de pasarse Undertale. Quizás sea el momento de pasarse Undertale. No lo sé. Lo voy a pensar. Lo tengo instalado. Lo tengo instalado. Lo tengo instalado. O sea, lo tengo instalado en español. Lo compré en su momento. Que no lo... O sea, que no es piratilla. Pero lo tengo instalado en español. Puerta. Ábrete. O sí que se abre. O sí que se abre. Truz. Verdad. Casi. Vale, ya te he visto. Vale, ya te he visto. ¿Aparezco fuera? Aparezco dentro. Undertale es largo, ¿no? Bastante largo. Ahí estás. ¡Oh, oh! Hay fases. Quita, hombre. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué miedo me da esto! ¡Madre de Dios! Quita, 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 quita. ¡Jolín! ¡Uf! ¡Qué miedo! Da miedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Entero! Vale. Esta es la más fácil, en realidad. ¡Ay, casi! ¡Ay! No, no he hecho bien. Trandertale se puede pasar de dos maneras, ¿no? Está la pacífica y la... Y la genocida y la normal, ¿no? O sea, yo creo que hay una forma que es normal, ¿no? O sea, no es o solo matar o solo perdonar. Hay dos formas, ¿no? ¡Jolín, chaval! Andete, es que te lo tenéis que pasar dos veces para que de verdad mole. ¡Dos o tres! ¡Jolín! ¿Por qué no lo puedo ahora... Esquivar? La tercera fase es la peor porque te vienen varios de las bocas. Va, ya sé por qué no lo voy a esquivar. Ah, mal. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, 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 no. Se acabó. ¡Uh! Si fallas una, se acabó. Si te vienen varias bocas, se acabó. Si fallas una flecha, se acabó. Porque no te da tiempo a recuperarla. Y probablemente tenga cuarta fase. Bueno, estoy oriendo ya. Después de la de la araña vendrá otra. ¡Oh, oh! ¡Ah, no! No. No puedes fallar. Hay que esperar a que se acerque entonces, ¿eh? Mejor que tirar la tunte. Espera a que se acerquen un poco. ¡Uy! Casi. Casi. Dan mucho miedo, tío. ¡Oh, no! Pero fallo por imbécil, ¿eh? O sea, yo qué sé. Solo es una pelota que está ahí. Por lo tanto, tampoco es tan complicado de darle. ¡Uy! ¡Que me mato! Estaba mirando yo mis mierdas. ¡Ah! Apaga, apaga, apaga. ¡Buah! Me pasa por mirar el móvil antes de empezar el boss. Y ya haré, ya haré, dase. Ahí estás. Vale, cuidado ahora, ¿eh? Que vienen un montón de bocas. ¡Jolín! Es darle a lo... Es un poco ir al ojo, ¿eh? Pasar de todo, ir al ojo. Probablemente sea algo así. Pasar de las bocas... O sea, darle a una... Y pasar de las siguientes, ir al ojo. Porque el ojo ya se abre enseguida. Tampoco hace falta esperar a nada más. ¡No! ¡Ojo! ¡Ah, no! Corre mucho. Si fallas una flecha, se acabó. Eso tienes que contar con el rebote. Cuando matas al mosto, que rebota. Siempre es igual, esto. Abre el ojo. Abre el ojo. Abre el ojo. ¡Ah! No la he soltado bien. Será eso. Matar a una, matar a otra. Darle al ojo. Vamos a ir a eso. Eso va a ser nuestra apuesta. Ahí. No. Me pone muy nervioso esto, eh. O sea... Cuanto menos da miedo. ¡Oh, no! Uf, todo ya. Vale. Una boca, segunda boca, el ojo. No hay que esperarse más. La primera boca viene atrás. Una boca. Segunda. Seguramente sea eso, tío. Estoy súper seguro. Primera boca, segunda boca, el ojo. Se me pone nervioso, o sea... Las bocas que se acercan dan algo de... Tensión. Esta fase, tío. Esta fase. Es un poco una tontería, pero... Venga, va, hombre. Seguramente haya otra detrás, o sea que... Primera. Segunda. Ahí la flecha. No. No. Si te pierdes ya en los derroteros... Será darle al ojo, tío. Nada más. Es que seguro que no es nada más. No. Nada, ya da igual. Puedes intentar pillarla, pero... Sí, 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 sí. Estaba ahí el ojo. No, pero vienen muy rápidas. Aún así me parece más fácil que el otro, ¿eh? El otro me parece mucho más complicado. El... El alma, el titan soul. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Ojo! ¡Ojo que ya está! ¡Ojo que ya está! Todo muy esotérico. A ver, cuando tenéis un personaje pixelado, de lejos se ve guay. De cerca se ve mal. Nunca acerques personajes pixelados. ¿Ya está? ¿Este es el final bueno? Yo otro será así 20. Probablemente sea el final ya. El baile de los titanes. ¡Viva el copyright! Bueno, supongo que tengo que hablar de este juego, ¿no? Me ha gustado. O sea, está muy bien en realidad. Es fácil, rápido y directo al grano. Me gusta que te lo puedes hacer en una sesión. Es lo que más me gustan los videojuegos en general, vaya. Una sesióncita y se acabó. ¡Ey! Lo has bloqueado. Truth. 19 asesinados. 156 muertes. Dos a 19 minutos. ¡Eh! Mira, hay cuatro marcas más. Hay más poses, tío. No, ahora sí que se ha terminado de verdad. Pero hay tres marcas más. Voy a buscar qué más queda, tío. No, el verdadero final es truth. El verdadero final es truth. Sí, 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 sí. El final. El titán, el titán. Sí. Son 19 monstruos. Son 19 monstruos. A ver, pero... A ver, si miramos de todos los bosses... Ya está, no, ya está. Ya no hay nada más. Y no sé, pues no sé qué son esas... Esas marcas que me quedan, tío. ¿Ves? ¿Quedan? Hay tres marcas. Pero bueno, ya está. Juego completado. Pues nada, muy bien. A ver qué se puede hacer en una sentadita. Ya lo puedo meter en la lista de juegos completados y olvidarme de este para siempre. Lo tenía pendiente desde que me lo pillé hace un montonazo de tiempo. Así que nada, muy disfrutable si de verdad quieres demostrar la valía y la venida. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el streaming, a Bigotillos y a Sol 2018. Y creo que ha habido alguien más arriba, pero no me he fijado bien del todo. Y nada, eso es todo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiosito.